Y la casualidad, querido, ya sabes que el azar es nuestro mejor aliado, ¿verdad, compañero? Sí, uff, bueno, el azar es la hostia. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Qué tal? Vale, entonces... Hay gente así, ¿eh? Sí. Hay gente que te habla así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Riendose todo el rato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Qué inquietantes son, ¿eh? Sí, me debe 5.000 euros. ¿Cómo estás? Sí, siempre temo que me apuñalen. Yo conocía a uno así, que le llamábamos el tiburón. ¿Ah, sí? Sí, sí. El tiburón. Se acercaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y cuando venía que decías, ahí está, el tiburón, el tiburón. Sí, sí, sí. No pares. Pero lo que fuera, ¿eh? Lo que fuera te lo decía sonriendo con esta media voz. Te decía, ¿y sabes quién se ha muerto? ¿En serio? Sí, se ha muerto fulanito. ¿Vas a ser el entierro? Yo, bueno, sí. Vale, venga, estaba... Estaba pillado de esa expresión. Bueno...